Vamos a seguir, vamos a seguir hablando, amigos, de lo que está pasando, el famoso cupo catalán. Concretamente, de esa noticia que dice que Sánchez esconde, se ha informado al rey, del pacto inconstitucional con Esquerra, que Page le exige conocer por completo. Atención, Sánchez reúne a todas las ovejas del PSOE, le dicen que les apruebe el pacto y ni siquiera, señor Pardo, ni siquiera les da el papel que hay que aprobar. Pero ustedes se fijan de Page, o sea, de verdad que Page, o sea, que una persona como Page, que tiene cuántos eran, 6, 7 diputados ahí en el Parlamento, pero que es que no, que no, que todo es una pantomina, o sea, que es que les da igual. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Que él va a continuar ejerciendo el poder ejecutivo sin el legislativo, porque se la trae al pairo, señores, y él va a seguir, pues, como Maduro, ¿para qué quiero las cortes si puedo ejercitar mi poder coactivo del sistema? Pues punto, lo que acabas de decir respecto del cupo catalán, pues es que a Sánchez le da igual, yo creo que ahora mismo se está riéndose en la Moncloa de todo esto, y de las palabras de Page que le ha pedido el contrato, el informe que ha firmado con RC. Pero ¿de quién se ríe esta gente? ¿De quién se ríen? O sea, es absurdo, no te va a dar ningún informe, ni te va a decir lo que firmó realmente con ellos, porque claro, clamaría al cielo, y ni tú vas a impedir que caiga este gobierno, porque no vas a impedirlo con los diputados que tienes, que podrías hacerlo, y se te llena la boca, como a muchos diputados en España, y luego no hacéis absolutamente nada.